Hola, somos el Grupo 3, compuesto por Belén Narváez, Sofía Pinochet, Alex Duoyev y Margarita Barriú. A continuación presentaremos nuestra propuesta de plan maestro titulado Reapropiación de Dalcaue, tradición recíproca entre mal y tierra. Dalcaue fue tradicionalmente puerto para las dalkas y hasta el día de hoy se mantiene la importancia del transporte marítimo en la zona, ya que por su geografía es articulador entre las islas del archipiélago y la isla grande de Chiloé, pero su vialidad no tiene la capacidad real de cumplir este rol. En su crecimiento, la estructura urbana de Dalcaue se ha desarrollado en torno a la evolución de vías y tipos de transporte predominantes y ha privilegiado dos lugares de concentración social, pero ninguno de ellos está respaldado por la estructura funcional de los usos y actividades en las construcciones aledañas. Con el objetivo de ordenar circulaciones y actividades cotidianas, la Dirección General de Obras Portuarias desarrolló en 2016 un proyecto de mejoramiento del verde costero costanera de Dalcaue, que proyectaba la construcción de un paseo peatonal, desde la feria artesanal y cocinería hasta una terraza turística. Actualmente se encuentra construido el tramo entre la feria artesanal y la rampa de pasajeros. Lo que plantea nuestra propuesta es complementar los esfuerzos realizados para el mejoramiento del borde costero, a través de un plan maestro que tiene por objetivo principal la reapropiación de la relación recíproca entre mar y tierra, al reconocer el potencial de aquellos espacios que pueden ofrecer alternativas laborales tradicionales desligadas de la producción masiva de las industrias. Los principales lineamientos para lograr este objetivo serán la reapropiación del borde costero por medio del fomento de actividades tradicionales en ese espacio. Dos, la reapropiación del patrimonio natural por medio del resguardo y valorización de la biodiversidad del humedal. Tres, la reapropiación del patrimonio cultural vivo, revalorizando y dando espacio a oficios tradicionales chilotes que han perdido terreno debido a diversos factores. Cuatro, la reapropiación del transporte, favoreciendo y facilitando interacciones e intercambios. La propuesta general del plan maestro se define a nivel urbano a través de la consolidación o creación de un eje y cuatro núcleos de actividades. Uno, núcleo patrimonio natural, habilitar recorrido paisajístico de observación terrestre y marítima. Dos, núcleo borde costero, visibilizar y fortalecer trabajo astillero y recolector, rehabilitar espacios. Tres, núcleo transportes, rehabilitar perfiles de ejes de conectividad estratégicos, habilitar espacio de interacciones ligada a recolección artesanal e intercambio de otros productos. Cuatro, núcleo patrimonio cultural, consolidar centralidad ligada a actividades y uso cívico-culturales. Como criterios de intervención urbana, el plan maestro plantea la creación de una red de espacios de uso público interconectados, generando un eje que puede ser recorrido preferentemente a pie, pero que puede integrar la intermodalidad de los medios de transporte que en el convergen, terrestres y marítimos. Entrando en los proyectos concretos, el primer proyecto se ubica al sur de la ciudad. Este responde a la problemática de la reapropiación del patrimonio natural, que surge de la necesidad e importancia de preservar el ecosistema y biodiversidad de la isla y sus humedales. Pero al mismo tiempo reconoce el problema que representa el traspaso de lo urbano hacia lo rural y el aprovechamiento turístico de su paisaje de forma respectuosa. El objetivo de la propuesta en este tramo es mejorar la relación de la calle con las casas y el lugar del peatón y lograr a través de ello potenciar la vista y la relación que los usuarios con el paisaje natural y urbano. Para lograr este objetivo, la táctica proyectual para este tramo del paseo peatonal se centrará en un recorrido de carácter paisajístico hacia el humedal. Se propone un paseo ciclista y un otro peatonal. Desgregados a través de una transición verde. Esta integración de otros medios de transporte busca por medio de las distintas velocidades integrar puntos de vista y copiamiento en miradores y zonas de pausa desde los que se pueda apreciar la biodiversidad del humedal de Buonocoy. De la mano de este surge también el proyecto de previsión del humedal en el que se propone acercar este espacio al público pero siempre de forma respetuosa con la preservación del ecosistema Coma Norte. Actualmente este fue concedido a un privado pero se propone integrarlo al circuito del paseo peatonal incorporando las vistas que ofrece con miradores estratégicos y permitir a los habitantes de Dalcaue y a los visitantes de lograr disfrutar de este patrimonio natural. Se presentan como referentes imágenes del parque dupeplo de l'herbe a Poissy ante la imposibilidad por el momento de acceder a imágenes precisas del humedal de Buonocoy. El segundo proyecto principal es el de un asteroide, hoy ubicado dentro del humedal que según la propuesta sería del plazado más al norte. La problemática que aborda es la reapropriación del borde costero en pos de reconocer como problema el desafío en sustentabilidad que representa la necesidad de proteger los bosques nativos y por lo tanto la escasez de la madera con la que tradicionalmente se trabaja en Chiloé. El objetivo de la propuesta en este tramo es valorizar la importancia del conocimiento de mantener y o reparar embarcaciones y lograr difusión de su tradición en Dalcaue. Para lograr este objetivo, la táctica proyectual para este tramo del paseo peatonal se centrará en las necesidades que surguen de la carpinteria de Ribera. Se buscará rehabilitar astiero y proporcionar equipamientos y espacios para la recepción de visitas o eventos turísticos. Una zona embarcadero ligada al oficio de la carpinteria y un área de trabajo del astiero. Continuando con los proyectos, surge la problemática del transporte. Para su reapropiación, se reconoce como problema la incapacidad vial de Dalcaue de soportar el tránsito e integración adecuada de medios de transporte y las interacciones de sus usuarios. El objetivo de la propuesta en este tramo es rehabilitar, reorganizar y articular los usos derivados de las necesidades de transporte de habitantes, comerciantes y turistas. Por medio de la integración de usos y usuarios, se pretende visibilizar la modalidad marítima terrestre de la tradición chilota. Para lograr este objetivo, en primer lugar, la táctica proyectual para este tramo se centrará en el replanteamiento de las vías estratégicas. La primera corresponde a la que actualmente recibe el flujo de la rampa existente en Dalcaue, vía que carece de espacio para el peatón y en la que se plantea acogerlo y permitir satisfactoriamente su circulación entre costa y ciudad. En cuanto a la vía que comunica la zona al sur de la ciudad, donde pequeñas barcazas se atracan, se propone pavimentarla para mejorar la conexión a un embarcadero proyectado para embarcaciones de menor tamaño. La última situación vial a intervenir corresponde a dos vías en el centro histórico de la ciudad, para mejorar la comunicación entre la costa y la calle principal, Avenida Ramón Freire. En segundo lugar, la táctica proyectual para este tramo del paseo peatonal se centrará en habilitar un espacio articulador entre las actividades portuarias terrestres y marítimas. Esto implica que tanto los equipamientos asociados al transporte como paradas, rampas, embarcaderos y aparcaderos se verán relacionados a las necesidades de intercambio como el comercio o de interacción social y programas de la plaza cívica. El equipamiento de embarcadero y mercado flotante pretende lograr una mixtura de usos sociales y comerciales que vayan más allá de la acción actual de observar o estar. Finalmente, se propone un último proyecto principal en la plaza histórica frente a la iglesia. La reapropiación del patrimonio cultural vivo se refiere al tejido social que existe en torno a la iglesia chilota, que forma parte de un sistema compuesto por elementos de patrimonio vivo. Se reconoce en él como problema el riesgo de perder este tejido debido a que están ligados al simbolismo de la iglesia católica, que progresivamente ha perdido seguidores en las generaciones más jóvenes. El objetivo de la propuesta en este tramo es habilitar espacios para el rescate de los saberes tradicionales, buscando su valorización más allá de la religión con la creación de espacios para realizar talleres de trabajo de la madera, carpintería, tejidos, cestería y textilería perteneciente a la tradición chilota. Para lograr este objetivo, la táctica proyectual para este tramo del paseo peatonal se centrará en constituir en el entorno de la iglesia un centro cultural y de tradición, reapropiéndose de este espacio que fue históricamente fundado como centro, pero que ha perdido su fuerza como centro social ante la consolidación del centro social costero. Se habilitará equipamiento a partir de la adaptación de edificaciones en torno a la plaza, capaz de albergar los talleres y mejorar la plaza para que pueda albergar encuentros entre habitantes tanto en invierno como en verano, como infraestructura adecuada para la feria artesanal que allí se instala. A través de estos cuatro núcleos principales de la propuesta del plan maestro, se busca lograr en Dalcaue la reapropiación de su patrimonio natural y cultural, del transporte y de su borde costero, consolidando una ciudad que responda satisfactoriamente a su rol de eje de conectividad y al mismo tiempo valorice y reconozca su riqueza para aprovechar su potencial de forma sostenible.